Lo que queremos hacer es traer un mensaje de esperanza y un mensaje de reconciliación. En Bogotá todos podamos venir felices, como se hace en esta ciudad, vinculando el campo de Sumapaz con el resto de la ciudad. Y ustedes lo que han estado haciendo y lo que sentimos es justamente lo que la Comisión sueñó, ¿verdad? En las diferencias podamos mostrar que Colombia se puede construir en su totalidad. Nos ha traído aquí como unos sujetos sociales diversos, diferentes, que están tejiendo un propósito común, evitar que la historia pasada se repita. Una verdad y una paz, que no se canten, que no se cuenten, que no se relaten, que no se representen, se retrasan. El arte tiene la posibilidad de meter las verdades en el corazón de la gente. Se empiece a convertir en una oralidad, en narrativas, en obras de teatro. Que construyamos respeto, que nos reconozcamos en esas diferentes culturas, saberes, tradiciones, artes, en vez de confrontarnos, de tratar de estigmatizarnos o, peor aún, de eliminarnos. Toda Bogotá abrázalo. Es con su dignidad y su calidad de vida. Esa es la paz más profunda y más sólida. Y vamos a seguir leyendo en voz alta, vamos a seguir leyendo en público, en foros, en diferentes escenarios, este informe. Vamos a seguir representándolo, vamos a seguir cantándolo, vamos a seguir llevándolo a todos los rincones de Bogotá, para que nos podamos sentir orgullosos de nuestra historia. No avergonzados, sino orgullosos de haber superado una guerra que parecía sin fin y de habernos dedicado a construir paz, paz emocional, paz territorial y paz como nación. Juntas emprendamos esta tarea para que este informe sea patrimonio. Yo creo que merece ser un patrimonio de la nación.